Sí, en realidad es un feriado optativo para lo que es lo privado. Es un feriado absolutamente local, porque es el patrón de la ciudad de Posadas. Nosotros tenemos sucursales en toda la provincia e inclusive en otras. Por lo tanto, nos vemos con la obligación de abrir nuestras puertas. De hecho, fíjate que quien te habla, que el propietario, está frente al local. Por varias razones. Primero, porque entendemos que la situación económica no está para darse la posibilidad de cerrar las puertas. Segundo, porque siempre nos han criticado porque cerramos y Paraguay está abierto. Y tercero, porque es una obligación darle un servicio continuo a la gente. Lamentablemente, todos aquellos, y lo digo con absoluto respeto, todos aquellos que no tenemos la suerte o la posibilidad de llegar el día 30 de cada mes y recibir el dinero, feriados de por medio haya o no haya feriados de por medio, tenemos que remarla de tal manera para juntar los fondos necesarios y hacer frente a las realidades. Este fue un año muy duro. No creo que diga nada nuevo, no estoy diciendo nada nuevo. Y nos hemos puesto de acuerdo todos los comerciantes en abrir las puertas. También hay una recomendación de Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio recomienda y siempre va a recomendar, que me parece obvio, la actividad económica de la ciudad. Así debería ser en todo. Por supuesto que más allá, puertas adentro, cada local sabrá si abre o no abre, o si abre en mediodía, o si abre más tarde, o si abre solo a la mañana y no durante el día completo. Pero lo importante es que la ciudad merece una actividad. Somos respetuosos de lo religioso, obviamente, eso que no se confunda. Pero fíjate vos que un obereño o una persona de Monte Carlo viene a posada a hacer una gestión y está todo cerrado. ¿Por qué castigar? Esto va por mí y es personal. Y voy a crear la polémica. ¿Por qué cuando es el patrono de la ciudad bienvenido, sea irrespetuosamente, aceptémoslo? ¿Por qué el del interior de la provincia se tiene que ver afectado? ¿Por qué? Yo quiero que vos me digas por qué. ¿Por qué si yo vengo de Oberada Posada no puedo hacer nada y me tengo que quedar clavado? No hay hospital, no hay renta, no hay organismo alguno. Que vos me digas la municipalidad de Posada, lo entiendo. Pero toda la provincia que se concentra en el centro de Posada, o sea en la capital que es Posada, tenga que cerrar y dejar toda la provincia sin atención, a mí me parece una medida que se debería reconsiderar. Sí, realmente la farmacia es un servicio importante para la comunidad, entonces decidimos abrir. ¿Sucede siempre que hayasuetos o feriados? Sí, nosotros solemos trabajar siempre con personal reducido, como te digo, es para ganar un servicio, medicamentos, casos de urgencia, estamos para eso. ¿Para paliar la crisis también desde otro punto de vista? También para eso, sí, realmente hay que trabajar, no queda otra, así que tratamos de hacer lo mejor posible. Reduciendo, obviamente, el personal para que no pase desapercibido, pero ¿reducen también los horarios? No, el horario es el mismo hoy, generalmente feriados generales, sí, hay una reducción del horario mínima. Las otras, el resto de los locales, digamos, de la misma línea, ¿también siguen el mismo modus operandi? Sí, todas trabajamos y las que son de 24 horas, están las 24 horas. Sí, hemos consultado el comercio en general y como varios han dicho que iban a abrir, entonces optamos por abrir. ¿Es una decisión en conjunto, entonces? Claro, sí, se tomó la decisión con otros comercios de la zona de que iban a abrir y, bueno, optamos por lo mismo. Igual es algo que ya venimos haciendo desde hace rato. ¿Tiene que ver con una cuestión para paliar la crisis o algo en específico? Es uno de los motivos, es uno de los motivos por los que decidió aprovechar los días que se puede vender más, se abre. ¿Reducen también personal y horarios o trabajan normalmente como cualquier otro día de la semana? Por el momento nosotros decidimos normalmente, como un día normal, sí. ¿Hay recomendaciones también desde la Cámara de Comercio de mantener abierto el negocio? No hemos recibido nada. Nosotros no hemos recibido nada de la Cámara de Comercio, no se ha recibido nada por el momento. Ninguna notificación que diga, bueno, tener en consideración de cerrar o de tener abierto, nada. ¿Trabajan normalmente? Normalmente.